Claro que sí, vamos a tener muchos más asuntos que abordar en esta segunda parte, pero queríamos ir rápido porque tenemos muchas cosas de las que hablar con Antonio Tudela, ¿qué pasa Antonio? ¿Cómo ha ido esa semana? Buenas tardes, bien, una semana de feria, poca, feria poca, pero bueno, por lo menos habrás descansado o algo, ¿no? Bueno, una semana de trabajo como otra cualquiera, pero bueno, cuando el trabajo os gusta, pues no es que sea descanso, pero bueno, estás haciendo una cosa que te gusta y eso siempre es agradable. Has estado conociendo gente, porque lo he visto en redes sociales, ¿un gatito o gatita? Sí, una gata, una gata, una gata muy joven, ¿no? Que me suele seguir cuando entro, cuando voy a un invernadero a trabajar, se suele pasar todo el rato detrás de mí, ¿no? Entonces la gata es un primo, es más preciosa, ¿no? Pero claro, todo el mundo te decía, quédatela, pero que te vea el dueño. La gata es el dueño del invernadero. Ahora yo pensé lo mismo, digo, Antonio, quédatela, pero no puede ser. Oye, antes de entrar en materia, porque el pasado 18 de octubre, aparte del Día de San Lucas, fue el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Antes de entrar en materia, porque si es verdad que de naturaliza sabes un rato largo, bueno, pues continúa la búsqueda sin novedades de la avioneta desaparecida este viernes con dos personas. Recordamos una avioneta desaparecida procedente de Murcia, que iba hacia Ves de Segura con dos tripulantes. Nada se sabe de eso, se estaban buscando, pero hablábamos fuera de micro que el lugar es complicado, tú lo conoces. Sí, donde han tenido accidentes alguna parte de la Sierra de Cazorla o de Segura, la verdad que en las zonas más internas de la sierra es un sitio bastante complicado, ¿no? Porque es un sitio muy agreste, con muchísima vegetación, entonces siempre es difícil, pero vamos, que seguramente los servicios de salvamiento estarán empleándose a fondo. Pero por aire va a ser complicado encontrar allí nada. Como caigan en una zona muy boscosa, ¿no? Si caen en una zona de claro, pues sí se ve desde el aire, pero como caigan entre lo que es la vegetación, entre árboles enormes que hay allí, pues es difícil, la verdad que es difícil. Entonces, batidas a pie va a ser la única solución para poder encontrar a estas dos personas. Bueno, pues lo decíamos, el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. O sea, aquí hay una pregunta que nos surge, lo hablábamos previo a esta entrevista que estamos empezando, esta sección de naturalizados, y es, ¿es la protección de la naturaleza? ¿Es la protección del medio ambiente? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Es que, eso es lo que quería decir, ¿no? Que es que tendemos, es lógico, por otra parte, ¿no? Tendemos a pensar que cuando hablamos de protección de la naturaleza y de protección del medio ambiente, estamos hablando de lo mismo. Pero no es lo mismo, y no solamente no es lo mismo, sino que a veces puede ser complementario, pero otras veces puede ser contradictorio e incluso entrar en conflicto. ¿Ah, sí? La protección del medio ambiente puede entrar en conflicto con lo que es la conservación de la naturaleza o con la conservación de la diversidad. Hay una pregunta que no nos hacemos, pero que deberíamos hacernos. ¿Qué es el medio ambiente? El medio ambiente está conformado por un sistema en donde se producen intercambios de materia y de energía en la Tierra. Entonces, estos intercambios de materia y de energía suelen estar bastante equilibrados. Si nosotros perturbamos en un determinado momento estos intercambios, pues esto va a repercutir de alguna manera en los seres vivos, está claro, ¿no? Nosotros necesitamos, nosotros y todos los seres vivos, necesitamos agua limpia, necesitamos aire puro, necesitamos alimentos en buenas condiciones y en el momento que en un determinado momento podemos interferir en esos equilibrios, pues el agua puede dejar de estar limpia, el aire puede dejar de ser puro y los alimentos pueden dejar de ser alimentos en condiciones para consumirlos. Es todo una cadena. Claro, efectivamente. Si falta un eslabón... Entonces, la protección del medio ambiente, precisamente, es todo lo que se hace para evitar que estos equilibrios se rompan. Entonces, para que estos equilibrios se rompan y podamos gozar de esa agua limpia, de ese aire puro y de esos alimentos en condiciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto a veces entra en contradicción con lo que hemos comentado de la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad, que es otra cosa distinta a la protección del medio ambiente. Se trata de la conservación de la diversidad biológica, trata de mantener lo que es el producto de la evolución a lo largo de millones de años. O sea, los millones de especies que tenemos en el planeta. Y las condiciones que han hecho posible esa evolución, alcanzar ese grado de diversidad tan enorme que tenemos en nuestro planeta. ¿Por qué digo que a veces entran en contradicción? Voy a poner un par de ejemplos que son extremos, son bastante extremos, pero que yo creo que ilustran bien este asunto. A veces hay comunidades, hay en determinados lugares que están muy contaminados, lugares muy contaminados, en donde se han desarrollado una serie de comunidades vegetales que viven allí. ¿Por qué? Porque se han adaptado allí, se han adaptado a esa contaminación. Si nosotros actuamos en la protección del medio ambiente para limpiar esa contaminación, estamos afectando a la conservación de la diversidad. Esto no quiere decir que en determinado momento no haya que limpiar los lugares estos contaminados. Evidentemente hay que hacerlo. Pero siempre hay que tener en cuenta que las acciones que hacemos en un sentido pueden tener unas consecuencias en el otro. Y entonces hay que buscar un equilibrio en eso. Hay que limpiarlo, pero un poco. Hombre, depende de lo que haya allí, ¿no? Depende de lo que haya allí. Es que parece que a veces dicen, no, no, no limpiemos esto porque vamos a afectar las plantas. No, no, no se trata de eso. Pero sí hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacerlo. Y otro ejemplo que me parece mucho más extremo todavía. Bueno, ese ejemplo ha sido brutal, ¿eh? Lo hay peor, ¿eh? Recuerdo hace muchos años que leí en un artículo de la revista Investigación y Ciencia que unos abejorros se habían hecho, una especie de abejorros silvestres, se habían hecho resistentes al DDT. El DDT que era una insecticidad brutal, una insecticidad súper contaminante y muy dañino. Y los abejorros se habían hecho resistentes. Eso hasta cierto punto es normal. O sea, no es extraño que un insecto se haga resistente a un insecticida o a varios insecticidas. O sea, la continua exposición a ellos hace que se seleccionen algunos individuos de las poblaciones que ya tienen esa resistencia y a partir de ahí se acaba creando una población resistente. Esto hasta cierto punto es normal. Pero lo que era extraordinario este asunto era que los abejorros, los machos, utilizaban el DDT como en su proceso reproductivo. O sea, les ponían un montón de DDT en polvo, iban allí, se embadunaban con el DDT. Y eso pues parece ser que atraía mucho a las hembras, ¿no? O sea, los machos que estaban. Entonces, ¿qué ocurre? Tú prohibas el DDT, estás interfiriendo en los procesos reproductivos de una especie. Efectivamente, es un ejemplo extremo. Eso no quiere decir que no haya que prohibir el DDT. Al contrario, el DDT se prohibió hace muchísimos años y muy bien prohibido. Pero para que veamos que la protección del medioambiente a veces entra en contradicción con la conservación de la biodiversidad. ¡Vamos a mí a la naturaleza cómo es! Bueno, te voy a leer una frase textual de un artículo que tú ya conoces de todas maneras. A través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se promueve que los países alcancen un buen nivel de desarrollo sin que ello suponga un perjuicio para la naturaleza. ¿Qué opinión te sugieren a ti los objetivos, los ODS, como conocidos como ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible? En principio, todo lo que sea protección del medioambiente o protección de la diversidad, en principio no está mal. El problema es cómo a veces se enfocan estas cuestiones. Hablamos de un nivel de desarrollo sin perjuicio a la naturaleza. Pero cuando hablamos de desarrollo, generalmente estamos hablando de otra palabra que se utiliza mucho en las recetas de los organismos económicos internacionales, que es el crecimiento. Nosotros andamos con el crecimiento económico a vuelta siempre. Siempre es un parámetro que se mide continuamente. Y si un país no alcanza el crecimiento suficiente, ya parece ser que económicamente no va bien. Entonces, si nos estamos basando siempre en eso, pues resulta que una serie de problemas que se están teniendo a lo largo de muchísimo tiempo, lo estamos tratando de afrontar siempre de la misma manera, siempre con las mismas recetas. Entonces, si vemos que esas recetas no funcionan, la cuestión esta económica a mí a veces me parece bastante sorprendente, porque lo que son realmente, como he dicho, recetas, a veces se camufla como de investigación científica. Pero no tiene nada de eso. Realmente yo pienso que de aquí a unos siglos, si es que estamos sobre la Tierra, que espero que sí, los historiadores de esa época, cuando vean nuestra época y vean cómo hemos ido afrontando los problemas económicos que se han ido teniendo la sociedad, probablemente se echen mano a la cabeza. Miran como los de Asterix, estos galos están locos, ¿no? Estos galos estaban locos. Se acaban echando en la cabeza. El problema también de esto es que a veces se trata de repartir la responsabilidad de una manera homogénea, y esto tampoco es así. O sea, no todo el mundo tiene la misma responsabilidad, aunque todos tengamos una responsabilidad a la hora de proteger el medioambiente o a la hora de conservar la diversidad, no todo el mundo tiene la misma responsabilidad. Y voy a poner un ejemplo, hablando de la huella de carbono. No es la misma huella de carbono la que deja una familia que vive en una pequeña vivienda, donde trata de ahorrar energía, entre otras cosas porque le cuesta trabajo pagar la factura que le va a pasar la empresa eléctrica, donde tienen un coche pequeño utilitario que una familia que tiene cuatro casas, un yate, hace viajes a lo largo del mundo, viaja en avión privado, no estamos todos en ese mismo nivel. O sea, no es lo mismo. Entonces, a veces, estas recetas que se dan desde los organismos internacionales tienden en buena medida a repartir la responsabilidad de una manera por igual a todos. Todos somos responsables del medioambiente. Y efectivamente, todos somos responsables. Pero algunos más que otros. Pero no es la misma medida unos que otros. Claro. Está claro. Oye, el 18 de octubre, Día Mundial de la Protección de la Naturaliza, ¿cómo estamos en ese aspecto? ¿Cuidamos nuestra naturaleza? ¿Vamos a incluir al medioambiente? Sí, vamos a meterlo todo. Vamos a meterlo todo en el saco. ¿Cuidamos? ¿Cómo estamos en ese aspecto? Antonio. Hay varios estudios. Son estudios con los que se hacen correlaciones y se extrapola viendo las especies que hay actualmente en el mundo las que realmente puede haber. Y se estiman, ahí son estimaciones, que en el mundo puede haber en torno a 10 o 30 millones de especies. Entre 10 y 30 millones de especies. El intervalo es muy grande, pero es que tampoco se sabe. Realmente, ahora mismo descritas, puede haber en torno a un millón y medio de especies. O sea, que estamos, en el mejor de los casos, a un 10%, conocemos un 10% de las especies que hay en el mundo. Pues hay estimaciones que para el 2050, que eso está a la vuelta de la esquina, un tercio de todas esas especies puede que hayan desaparecido. Muchas de ellas, o incluso la mayoría de ellas, quizás no lleguemos ni siquiera a conocerlas. Hay que decir que algo no estamos haciendo muy bien, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que algo no se está haciendo bien, evidentemente. Bueno, pues, suspensos. En cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, nos ha quedado muy claro, ¿eh? La diferencia entre la naturaleza y el medio ambiente. Tendría que ser el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza y el medio ambiente. Y el medio ambiente. Esa será la idea, pero bueno. Ya se lo llamamos a quien sea de la Unión Europea. El medio ambiente es el 5 de junio, famosa. Ojo, que todo es así, ¿eh? Antonio Tudela, de verdad, muchísimas gracias por estar un lunes más aquí con nosotros en Naturalizados. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Cuida de ese gato, ¿eh? Venga, seguimos en tan solo unos minutos.